Las instalaciones de Lanzavague, Volkswagen, ha sido el lugar para que en el día de hoy Kevin nos enseñe su vehículo en este 23 Rally Isla de los Volcanes, en el cual, fiel a su cita de su isla, ha elegido hoy estar aquí con nosotros. Kevin, gracias por estar aquí con nosotros y compartir este momento. Kevin, has tenido la oportunidad en el día de hoy de probar el coche, quizás más que los otros pilotos, espero que eso sea, digamos, una ventaja, un plus añadido en lo que queda de Rally, pero bromas aparte, llega La Tierra, una especialidad que siempre se te ha dado muy bien, y el Rally, digamos, en tu isla, ¿cómo se presenta esta antesala? Bueno, la verdad que se presenta bastante bien, como estás comentando, el test de esta mañana nos ha venido bastante bien los kilómetros, porque hemos incorporado alguna evolución nueva en el coche, y estábamos un poco intrigados de cómo iba a ir, porque en el último carrero no nos fue muy bien, y la verdad que salimos muy contentos de allí, de hecho nos dimos muchas pasadas, dimos entre 3-4 pasadas, y la verdad que bastante, bastante contentos. Llevábamos tiempo desde el año pasado, sin contar el otro día, subirnos en el coche, sabemos que nos va a costar un poco, porque no tenemos el kilómetroaje con un coche así, pero bueno, hoy salimos bastante contentos, esperemos que mañana en el set de aún vaya igual, a ver cómo podemos afrontar el primer tramo, que encima somos de los prioritarios, que vamos a intentar hacerlo de la cual, y a ver si podemos coger un buen puesto para el Rally, porque yo creo que va a ser bastante eficaz el hecho de donde salga. La verdad que sí, sobre todo, ya nos comentaban otros pilotos, que va a ser muy importante lo que es el orden de salida, por la idiosincrasia particular de la isla, con el tema de los posibles pinchazos, el tema de la orografía como es aquí, tan agresiva, en ese caso, ¿crees que va a ser lo que marque la pauta en sí, o crees que va a estar más en torno a donde atacar, ser más conservador, o quizás donde pueda haber, digamos, un tramo que marque la pauta en el Rally? Hombre, yo creo que va a influir mucho el tema de la posición de salida, debido a que hay algunos tramos que sí es verdad que te van a beneficiar, como el primer tramo que tenemos el sábado, que es de arena, ese es más el que te puede un poco beneficiar, así como dices tú, pero bueno, yo creo que también si está hoy como estaba Famara, que estaba bastante sucio, el salir bastante retrasado, bastante entre el tercero, cuarto, quinto, va a beneficiar bastante, entonces intentaremos a ver si podemos optar a esas posiciones, más que nada para poder intentar atacar en todos los tramos que podamos, y no ir con el miedo de que aquí se va a ir, aquí se va a pasar de frenada, intentar centrarnos en conducir lo más rápido que podamos. ¿Cuál es el objetivo que te has marcado? ¿Quieres estar con los N5, o quizás verte cómodo y poder que puedas atacar, y quizás pues luchar con puertos más altos? ¿Quieres medirte? ¿Cuál es el enfoque que quieres ver? Porque como me decía, hay unas evoluciones en las cuales estás sentido bastante cómodo, has visto que el coche ha mejorado, quizás eso sea un revulsivo para sentirte bastante cómodo y puedas permitirte capaz de seguir atacando más arriba con coches de categoría superior. Sí, tenemos que ser bastante conscientes que no tenemos el vehículo a nuestra altura de un R5, pero bueno, es como todo siempre, cuando salimos con el coche pequeño, nuestro planteamiento siempre era acabar, lo más rápido posible, pero en un margen de seguridad, siempre nos marcamos intentados, o como un deportista que se exige, intentábamos siempre ir a metas más grandes, sabíamos que era imposible ganar con un coche pequeño, pero lo intentábamos, pues yo creo que va a ser lo mismo, va a estar súper complicado, sabemos dónde o dónde creemos que podemos estar, pero aún así no tenemos que pensar en eso, intentar dentro de la comodidad y la seguridad atacar todo lo que podamos, cuando podamos, sin dañar el coche para poder acabar el rally, y ya al final del rally veremos dónde podemos estar. Viéndote en tus participaciones con coches similares de la misma categoría, en Península, con un territorio, digamos, para ti totalmente nuevo en todos los sentidos, en un territorio, digamos, neutral, has sido capaz de tener esa sangre fría, de tener esa cautela y ser rápido cuando has tenido que serlo, más conservador cuando tal, quizás aquí con el tema de la isla, tu gente empujándote, quizás eso sea un plus añadido para que te pueda empujar de cara a posiciones más altas. Sí, sí, eso siempre. No tenemos un gran conocimiento sobre el terreno, en las pistas hemos corrido de dos a tres años este rally, en todos los años que íbamos corriendo, pero bueno, como dices tú, correr en casa con tu gente, pues te da un plus extra de emoción para intentar correr todo lo que podamos, pero ya te digo que tenemos que ser conscientes y sobre todo pensar con cabeza y saber dónde podemos y no hacer grandes locuras, porque al final y al cabo el rally este siempre se ha denominado como un rally muy duro, entonces también tenemos que buscar entre la rapidez, eficacia y para poder acabar lo mejor posible. Desearte toda la mayor suerte a ti, Aitor, para que al final del rally podamos encontrarnos nuevamente, estar hablando de un gran logro en este rally o un gran, digamos, posición en el cual te permite estar bastante cómodo dentro del campeonato, sobre todo dentro de hoy con tu gente y que tengas mucha suerte, que traigas un resultado bastante bueno en casa y desearte todo lo mejor que a ti. Muchas gracias a ti y a todos por estar aquí con nosotros, pasarte ratito, a ver qué tal, a ver si podemos el sábado, lo mismo que estamos hablando ahora, pero corroborar un poco mejor en la posición de final. Gracias. Gracias.